Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Hola amigos, muy buenas tardes en esta oportunidad. Les quiero hablar de mis raíces, de mis orígenes y es en materia de gastronomía. Estamos realizando este video porque queremos compartir con ustedes la cotidianidad que vive un venezolano. Quiero comentarles que este tema es disyuntiva entre países fronterizos como el mío, Venezuela, y con nuestra frontera Colombia, ya que siempre ha ocurrido un interrogante que dice, ¿de quién es la arepa? Y en este video les quiero compartir, aparte de la experiencia que tuvimos acá en Paraguay, quiero compartirles también un poquito de lo que nosotros sabemos con relación a nuestro alimento. Desde hace muchísimos años la gente dice, ¿pero de dónde es la arepa? Y yo les quiero contar que los registros históricos revelan que la arepa es un plato de los pueblos originarios, incluso cuando los europeos llegaron al territorio venezolano en el año 1948. Y no solo se consiguieron con este alimento, sino con todo el desarrollo para su procesamiento. Los elementos para desgranar, para moler el maíz o choclo, y las vasijas para la masa, además de las planchas para cocinarla sobre el fuego. Y de esta manera damos inicio a esta nueva experiencia cocinando y comiendo arepas en Paraguay. Y hoy nos vinimos a un día especial porque vamos a hacer comer a un paraguayo nuestras arepas. Tenemos nuestro budare o aripos como lo llamamos en Venezuela. Este budare ha hecho un viaje por muchísimas fronteras. Procedimos esta marca de harina. Los huevos porque vamos a hacer un perico, que es un rebantillo de huevo venezolano. Vamos a rellenar también de jamón y que es una mazarela. Dentro de poco les vamos a mostrar los resultados. Y la expresión de Sebastián está por acá. Aquí podemos observar el procedimiento de amasado. Previamente se encontraba la harina ya en polvo, se le colocó agua y un poco de sal. Isaac, yo quisiera saber qué vamos a hacer ahora. Mira, ahora vamos a preparar unas arepas. Las arepas puedes tocar la textura de la masa. ¿Esto qué tipo de harina es? Es una harina. Areta de maíz precocida. ¿Sabes qué es importante para que la arepa quede buena? El amasado. O sea, si tú no amasas bien tu harina, no te va a quedar una arepa suave porque se va a gritar. O sea, y no queda igual. Muchas personas dicen, pero la arepa es una estupe igual. Bueno, pero el secreto en sí de la masa es el amasado y la textura. ¿Se podría decir que es como una especie de una polenta de harina de maíz, me decís? No. O sea, la polenta es más gruesa. O sea, de hecho es más arenosa. Cuando tú haces... De hecho, a ser de la polenta, la textura nos queda totalmente diferente. ¡Sorpresa! Bueno, esto que vas a preparar estas arepas, en realidad, ¿en qué momento ya se comió? ¿En horas del desayuno? ¿Esto es para el desayuno? ¿O puede ser un almuerzo? En Venezuela, tú puedes conseguir arepas para desayuno o almuerzo. O sea, todo va a depender porque de hecho en algunos lugares la toma como guarnición. Sin embargo, en sí lo ideal es que las arepas se coman como desayuno y como exceso. Pero como te expliqué, hay lugares que tú vas y de repente te colocan una arepa como guarnición. De repente una sopa, una sopa venezolana y te colocan tu arepa para acompañarme. De hecho, hay lugares en Venezuela donde preparan arepas de maíz, pero o sea, lo procesan directamente con un molino. Hacen su maíz, lo hierven, hay quienes le colocan el maíz pilado, ya lo hierven, lo mueven y hacen sus arepas. Y hay lugares donde tú pasas a todo el día, en la parte del oriente, y vas a conseguir arepas con el pochino, o sea, cerdo, arepas con carne, con carne en barra, con verduras. O en su defecto, cuando vas de viaje, hay lugares donde te ponen unas arepas para el almuerzo. O sea, en sí, puedes usar o puedes tomar la arepa como un desayuno, un almuerzo o un acento. Una vez que ya tienes tu arepa, le vas a moldearla y le vas a dar tu forma. Vas a dar tu forma. Solamente de esa forma se puede hacer, ¿verdad? Ya te explico otra. Ajá, también hay otra. Le vas a tu... Y moldeas tu arepa. Depende, hay personas que hacen una arepa gruesa, hay que las hacen más delgadas. Todo va a depender del gusto de las de cada quien. Pero para lo general, una arepa delgada, que quede bien cocida, rellena, como no es. Y esta sería, en todo caso, la arepa. Ok, tienes que darle, vamos a decir, una bolada a la masa, bolearla y comenzar a apagar el palmado. Suave. De esta manera, tú vas dándole forma a tu arepa. Aquí vemos, señores, como un uruguayo-paraguayo hace sus arepas. Sebastián, tiene que salirte muy bien porque sabe que franceses han tenido la oportunidad con nosotros. Dale, dale. Dale, dale. Suavecito. Han tenido la oportunidad de hacer arepas con nosotros y todo muy bien. Bien, señores, ya vamos a ver el resultado de esta arepa venezolana en manos de un extranjero. Muéstrame, Sebastián. Veo que está grande ya. Y me parece que el tamaño está un poco grande. Después de haber visto a Sebastián haciendo su prueba con las arepas, pasamos a nuestro relleno y la cocción de cada una de las arepas. Y me parece que el tamaño está un poco grande. Bueno, señores, esta es la arepa que se va a comer el amigo Sebastián. Sebastián, abre un poco la arepa para que se vea lo que está relleno. Está relleno de perico, como les había dicho inicialmente, con queso mozzarella. Y vamos a comenzar. Puedes comenzar a probar, Sebastián. Vamos a develar la impresión de Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Estoy en una playa de Venezuela. Me encanta. Me encanta. Buen provecho. Y de esta forma, señores, les muestro cómo quedaron las arepas. Adivinen cuál es la de Sebastián. Les comparto un poco de cuál fue nuestro compartir final. Y gracias por estar acá con nosotros. Ojalá que el próximo en compartir con nosotros pueda ser tú. Muchas gracias por siempre estar acá en este nuestro canal. Bendiciones, los quiero muchísimo. Gracias y éxitos. Les deseo todo lo mejor. Cuídense. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerden, compartan este video para que llegue a más personas. Hasta luego. Hasta luego.